Pepe, estaba por arrancar a hacer un video ¿Ubicas el canal de Youtube? ¿Donde vos figurás siempre? Para ese, para ese canal exactamente Estaba pensando en hacer un videito ¡Hola! ¿Cómo andan? Espero que todos muy bien por ahí Yo hoy les traigo un haul de maquillaje y productos de belleza Que les va a encantar Saben que amamos los hauls todos en masa El otro día en la firma de libros Les pregunté a varios cuando venían a saludarme y demás Qué videos les gustaba más Y todos me decían que los hauls Así que estoy re emoción desde ese día Porque saben que los videos que a mí me gusta hacer Siempre son los hauls, los favoritos del mes Y todas esas cosas Así que muy contenta de que les guste lo mismo que a mí Así que hoy lo que les traigo Es un haul de maquillaje y productos de belleza De Get The Look Estuve recién en Get The Look Conseguí cosas copadas Y aparte conseguí promo Hay 3x2 en bases, polvos, rubores y correctores O sea, si compras 3 cosas Una, la más barata, te va de regalo O sea, golazo de la vida Porque podés comprar tal vez productos que vos usás siempre Y ya que está aprovechás Y de regalo te llevas alguno que querés probar De alguna marca que nunca probaste y demás Así que está buenísimo En la cajita de más información Por las dudas les dejo la web Que ustedes siempre quieren saber dónde hay locales Y eso para que chusmeen Lo primero que tengo para mostrarles Es esta base de Rimmel Que la verdad es que no la conocía No tenía idea de su existencia La encontré ahí en Get The Look Y como estaba prestando mucha atención A las bases, los polvos, los rubores y los correctores Justamente por el tema de la promo La vi y me encantó Me encantó desde el empaque en adelante Rimmel es una marca que a mí me gusta Es una marca que los productos normalmente me funcionan súper bien Así que dije bueno Vamos a probar esta base Qué onda que estoy literalmente fascinada La estoy usando en este momento Es una base más bien ligera Ustedes saben que a mí me gustan Las bases bien ligeras y de cobertura media El otro día me preguntaron Qué era una base de cobertura media En otro video que hice tipo hole Ahí pueden ver cómo es la base Es súper súper ligera Una base de cobertura media Es una base que tiene una cobertura media No, en serio Ustedes me entienden O sea Hay bases que te cubren todas, todas, todas las imperfecciones Hay algunas que cubren las imperfecciones Pero te dejan un acabado más natural Y esas son las de cobertura media Que son las que me gusta a mí Porque no me gusta sentir la piel pesada No me gusta que me quede el maquillaje como una máscara Así que siempre me gustan las bases Más, más, más Ligeritas Y de cobertura media Así que si sos como yo Que te gustan ese tipo de bases Esta es una buena opción Ojo Me parece que es una gran alternativa Para aquellas personas que tienen la piel seca como yo Porque lo que aporta es luminosidad y brillo Entonces si vos tenés la piel grasa No te va a gustar el acabado Y aparte me parece que la vas a sentir bastante grasosa en la piel Siguiendo Y porque soy Pamela Y había promos que incluían bases Tengo otra base Esta es la foto ready de Revlon Es una base que yo la había probado hace bastante tiempo Pero tenía el tono erróneo Entonces no la usé más Se la regalé a alguien Y ahora fui por el tono correcto El mío es el 007 Cool Beige Y esta sí es de cobertura más alta Es una base que tal vez se siente un poquito más pesada Pero si a ustedes les gusta Que les cubra todas, todas las imperfecciones Es buena Me gustó Me gustó el acabado Pero yo si tengo que elegir Me quedo con esta Básicamente por una cuestión de gusto mío Esta foto ready Lo que tiene es que en serio Te deja la piel tipo porcelana Y no la usé todo el día Como para decirles Si se siente muy pesada a lo largo del día Pero después les voy a contar Acuérdense de seguirme en Instagram Que soy arroba fd oficial Que siempre les cuento pavadas en Instagram stories Después tengo este corrector Que es el Match Perfection de Rimmel Que le tenía ganas hace un buen tiempo Y la verdad es que todavía no lo probé Ya les voy a contar cuando lo pruebe A ver qué onda Y lo compré en un tono más bien clarito Porque este tipo de correctores A mí me gusta usarlos Para iluminar un poquito la cara Así que a veces capaz Aplico un corrector más oscuro abajo Y este arriba para darle un toquecito Otro producto que tengo Es también un corrector Y es este que se llama Rostros Perfectos de Extreme La verdad es que estoy fascinada Con este corrector Lo usé Lo tengo en este momento El color la verdad es que me quedó increíble Y me gustó porque es muy muy ligerito Y la que se llevó con la promo del 3x2 Además Se llevó este polvo compacto Es el Photo Ready de Revlon Es el compañerito De la base que les mostré antes La verdad es que me gustó mucho Lo estoy usando en este momento Tengo un tema con los polvos Yo creo que se los dije muchas veces Que no me gusta cuando me quedan Igual que con las bases No me gusta cuando me queda Esa capa de maquillaje Que en las fotos Y en los videos queda divina Pero que en la vida real Nada Le hablás a una persona Y te ve Y sos tipo una mentira No me gusta Así que siempre con los polvos Soy muy selectiva Porque me gusta que el acabado Sea bien 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 natural Este me gustó bastante Le pegué al tono Es el 20 Que es el Medium Y por último Dentro de las cosas que conseguí Con la promo Tengo este rubor Que ustedes no saben Lo pigmentado que es este rubor O sea Le di con ganas Quiero que lo sepan Y no 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 Es pigmentadísimo Es el rubor más pigmentado Que vieron en su vida Y me gusta porque Tiene una combinación de colores Mate y satinado Que lo que hace es darte Un toque lindo a la cara ¿Sí? Además de darte color Te da un poquitito de brillo Me encantó mal este rubor Estoy sorprendida mal O sea Cuando vi Cuando pasé la brocha Y vi que la brocha Me quedó literalmente rosa Dije Ustedes me están mintiendo El tono es bronce Y porque soy fan De los esmaltes Miren estos dos esmaltes Que conseguí Estoy muy emocionada Lo estoy diciendo Lo estoy diciendo La mina llegó Y se pintó las uñas Y se puso base Todo O sea Pamela al 100.000% Tengo dos esmaltes De Extreme Son de la línea Nail Color Que nunca había probado El primero de ellos es este Que fue tipo Amor a primera vista Es un gris oscuro Que me parece una Re, re, re buena alternativa Para el invierno Cuando queremos colores oscuros Pero estamos capaz Hartos del negro Del bordó y demás Es una alternativa canchera Lo tengo acá Miren que lindo que es Me encantó Y el otro que tengo Es este Que es un rosa Porque los rosas Nunca pueden faltar Que me gusta Porque es como holográfico En realidad En un primer momento Pensé que era metalizado Pero si lo miras bien Tiene como ese toque azulado Bien de hologram Me encanta Lo tengo ahí Y me hace acordar A uno que tenía de Maybelline Hace mucho Que nunca más conseguí Así que cuando lo vi Dije Serás mío En tema labiales Tengo cuatro Qué adicto que es uno A los labiales Lo podemos hablar En algún momento de la vida Lo que tengo En primer lugar Son dos tonos nuevos De los Lip Paint De L'Oreal Que yo ya les había mostrado En otro video Que si no lo vieron Se los estoy dejando ahí Para que lo vean Estos dos tonos No los tenía Les mostré ahí Los que tenía nuevitos Y los estuve usando Al opagote Me encanta El acabado De estos labiales Me encanta La textura Me encanta Porque además No te dejan los labios secos Ni nada Así que Encontré rosas Que no tenía Y no me pude decidir Entre el mate Y el gloss Y entonces ¡Vengan compadela! En primer lugar Tengo este Que es un fucsia mate Estos secan bastante bien Duran bastante Y a mí lo que me gusta Es que son muy 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 Pigmentados Es recontra Fucsia chicos Me morí Y el segundo es este Que es de los gloss También es fucsia Es el que estoy usando Ahora en este momento Me encanta El acabado De estos labiales Es cierto Que hay que retocarlo Porque al ser gloss No seca del todo Pero no es para nada pegajoso Miren O sea Cero pegajoso Te deja los labios Como muy 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 Hidratados Me encanta Y después Tengo dos nuevos labiales De la línea Pure Color De Extreme Que saben que soy fan De esta línea Y poquito a poco Estoy prácticamente Teniendo todos los tonos Porque desde que usé El primero Me encantó Además tienen buen precio Son de Extreme Me encanta Desde el empaque Para adelante El primer color Que tengo es este Que se llama Pink Love Y si bien parece muy rojo En realidad es rosa Es como un rosa muy fuerte Es un color que me encantó Un tono que la verdad Es que sentí que no lo tenía Ustedes saben que tengo 800 labiales rosas Porque es mi tono preferido De labial Y de la vida Pero la verdad Es que me pareció Que era un tono Bastante intenso Y que estaba bueno tenerlo Así que Me encantó Y después tengo este Que se llama Dark Leader Y que la verdad Es que me pareció Un color muy muy canchero Y muy tranqui Para todos los días Lo que tienen estos labiales Es que son súper hidratantes No te dejan los labios secos Yo estoy harta De los labiales Que me dejan Los labios todos secos Y que al otro día Tengo que estar Con el bálsamo Como loca Sí, Ending Tengo esta máscara De pestañas Es de Extreme Amo las máscaras De pestañas de Extreme Porque tienen empaques lindos Esta me encantó Pero por sobre todas las cosas Me pareció interesante Porque es alargadora Yo les conté en un vivo Que a fin del año pasado Me puse extensiones de pestañas Y en la mitad del camino Me di cuenta Que se me estaban rompiendo Todas mis pestañas Y me quedaron súper cortas después Me puse dos veces nada más Extensiones de pestañas Y ahora ya me crecieron un poco Pero no volvieron a la normalidad Entonces estoy traumada Y dentro de mi trauma Estoy buscando máscaras Que además de dar volumen Por sobre todas las cosas Que alarguen las pestañas La estoy usando ahora Porque llegué y la usé Y me encantó Pero por sobre todas las cosas Más allá de que alarga las pestañas Lo que me gustó es En primer lugar el precio Porque son baratas Y en segundo lugar Que no deja grumos Yo odio las máscaras Que te dejan grumos Que capaz querés Seguir aplicando varias veces Y ya te quedan Todas las pestañas pegadas Odio Esta tiene un cepillito Que es como de silicona Podría ser No sé si se llega a ver Ahí del todo Y lo que más me gustó Fundamentalmente Es eso Podés darle 800 millones de pasadas Si querés Que nunca se te quedan grumos Ni se te pegan las pestañas Y uno de los productos Más copados que conseguí Que no sabía Que estaba en Argentina Había visto en Tumblr En todos lados Estos productos Y estaba deseosa Y cuando llego De look y lo veo Digo Esto es un chiste Es este exfoliante De pies y manos De opi Hay tres diferentes Estuve Chicos Yo creo que Cinco minutos Abriendo cada uno Y oliendo No sé si se puede hacer eso Pero bueno No digan nada Abrí y olí 700 veces Cada uno Porque no me decidía Pero me quedé con este Este es de pepino Ustedes no saben El olor que tiene esto Es impresionante ¿Cómo se aplica este producto? Básicamente lo aplicamos En las manos Como una crema Van a sentir la textura Es un exfoliante Y está buenísimo En serio Una vez que lo Lo pasamos bien 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 Por las manos Enjuagamos Secamos Y la mano te queda Literalmente como La mano de un bebé Y por último Emocionada Les muestro que Tengo este exfoliante Corporal De Veganis Quiero probar esta marca Hace mil millones de años Me habían contado Varias personas Que conseguían esta marca En dietéticas Bueno Get the look Hay de todo Hay exfoliante Crema de mano Crema para el cuerpo De todo Y lo que tiene es que Como su nombre lo indica Es una marca vegana Lo que conseguí Es este exfoliante corporal Que miren lo que es Todavía no lo probé Hoy a la noche lo pruebo Después les cuento En Instagram stories Bueno Eso ha sido todo por hoy Señores Espero que les haya gustado Todo lo que les mostré Acuérdense que después En Instagram Les voy contando Más 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 Y más data Antes de despedirme Les quiero contar algo Súper 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 importante A fin de mes Va a estar llegando 14 barra 7 El descubrimiento Mi libro A Uruguay Porque los uruguayos Son una mafia Impresionante Estuvieron spameando fuerte A Planeta Rogándole que el libro Llegue en Instagram En todas sus fotos Y demás Y Uruguay se decidió Va a estar llegando El libro por ahí Y tengo alguna sorpresita Más para la gente de Uruguay Que en cuanto pueda Se las voy a contar Así que Si sos de Uruguay Estate atento Y si sos de otro país No te olvides de insistirle A Planeta Te dejo las redes En la cajita De más información De mi video Para que vayas Y le pides el libro Si lo querés Sé que hay mucha gente De España Y mucha gente de México Por sobre todo Que quieren el libro Vayan a insistir Que si les va bien Como Uruguay Vas a tener suerte Nos estamos viendo El próximo miércoles Con nuevo video Y los dejo Porque Pepito Se quiere ir a dormir Ese ¿Vieron Peper? ¿Cuánto hace que no dormís? Peper ¿Cuánto hace que no dormís? Tres segundos ¿No? Anda Rata ¿Por qué me empuja Para tirarse? Chao Chao Adiós Quizás mañana Estando lejos Me arrepienta Desde adiós Chao Chao Amor Que la distancia No se pare Y de cita Por los dos